Hace unos meses se ponía en marcha un concurso público desde la hacienda local de los derechos de construcción sobre las dos parcelas de su propiedad en el ámbito de porcelanas Vidasoa-Zubelzu. Allí se pretende construir vivienda tanto libre como protegida y con esta maniobra se espera obtener recursos para el presupuesto del próximo año. La ciudadanía ve poco a poco cómo cae uno de los símbolos de Irún y se pregunta cómo en plena crisis se puede dar un proyecto inmobiliario de esta envergadura. Con esta situación el antiguo edificio de la histórica empresa irunesa muestra una imagen ruinosa. Está prácticamente con la estructura básica aunque todavía se puede reconocer su figura. La maquinaria trabaja junto al edificio acondicionando los terrenos colindantes y algunos trabajadores trabajan en su tejado.